Saludos de mente amigos, aquí está vuestro grande mente Magnes en el tercer episodio de Mega Man X Y ahora nos vamos a enfrentar al siguiente villano de los ocho Y también nos vamos a enfrentar a este tío que está en la central eléctrica de la ciudad Así que vamos para allá Y el tío se llama... Spark Mandrill Un mandrill eléctrico, básicamente Vale, empezamos bien Vamos para allá Bien, vamos ¡Uepa! ¡Uepa! Cuidado, ya, cuidado Uy, aquí son caminos, son caminos Dios, pero bueno Ahora hay que investigarlos ¡Uek! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, viendo la dificultad cada vez Joder, es que Fue el meco que mete ese bicho Tremendo Me ha dejado Tieso De dos hostias Si ahora los enemigos van a seguir así de chungos Malo, malo, pero bueno Ya son de me quedan seis Y bueno, vamos a dejar aquí este episodio Y ya lo veremos en el siguiente Que nos enfrentaremos a otro de estos cabrones Así que se me pide vuestro de mente amigo Así que, adiós